El presidente Sebastián Piñera propuso un gran acuerdo nacional, el cual apunta a combatir la pandemia, además de generar un plan de protección social y reactivación de la economía. De hecho, hoy el mandatario se reunió con representantes de Chile Vamos para hablar de este tema y otros de la contingencia. Nos acompaña el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Señor Maldonado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. A ver, lo primero es preguntarle, lo primero, obviamente es esta convocatoria del presidente de la República. Habíamos tenido durante las últimas semanas otras convocatorias de parte, por ejemplo, del presidente de RN, del senador Insulza. A ver, ¿cómo recoge usted esta convocatoria del presidente Piñera? A ver, distingamos. Yo entiendo que lo que el presidente se refirió ayer era a algún acuerdo sobre cómo enfrentar la pandemia, especialmente sus consecuencias económicos sociales. Esa otra carta que había firmado Mario Desbordes y el senador Insulza tenía que ver con un pacto social de más largo plazo. Entiendo que son materias distintas. Evidentemente, en la medida que haya voluntad real de construir acuerdos, ninguna fuerza política, yo creo, se podría restar. En la medida que haya voluntad real de construir acuerdos. Lamentablemente, uno no deja de sentir cierto escepticismo, porque no ha sido característico de este gobierno durante los dos años y algo más que llega de gestión. Tampoco lo fue después del estallido social de octubre del año pasado. Y tampoco lo ha sido ahora, lamentablemente, durante esta grave pandemia. La de escuchar de verdad las propuestas, las decisiones distintas a las que emanan del mismo gobierno. Hemos visto, lamentablemente, eso registradamente en las medidas sanitarias. Cuando el Colegio Médico planteaba cuarentena en realidad de la Orgía Metropolitana, no se le escuchó. Se decretó tardíamente, según todas las opiniones expertas, y estamos viendo graves consecuencias de ello. Cuando la oposición pidió mejorar el ingreso familiar de emergencia para llegar con una ayuda de mayor monte, con mayor cobertura, y no decreciente en el tiempo, a las familias que están, digamos, sin poder recibir ingresos por la situación de pandemia, tampoco el gobierno escuchó. Entonces, hay un escepticismo, pero esperemos. Siempre hay que dar una oportunidad a ver si esta vez hay voluntad real de construir acuerdos. Yo se lo dije al presidente el año pasado, cuando nos invitó en abril del año pasado a una primera reunión bilateral que tuvo con algunos presidentes de partidos, le expresaba yo que construir acuerdos supone tomar lo que yo estoy proponiendo, lo que está proponiendo la otra parte, y buscar construir una sinergia virtuosa entre ambas aficiones, no solo buscar apoyo a lo que yo quiero hacer. Y creo que esa ha sido la constante de este gobierno. Esperemos que esta vez, por la gravedad de la situación, estén realmente abiertos a construir acuerdos. Eso es lo que podría posibilitar, que efectivamente haya un concurso de voluntades que permita un esfuerzo más compartido frente a esta situación. ¿Usted siente, derechamente, que el gobierno, o tiene dudas, que el gobierno tenga disposición realmente de escuchar? Porque esta convocatoria, obviamente, del presidente de la República ha sido muy distinta a otras instancias. Estamos en un momento muy delicado de la pandemia, lo decía el ministro Mañelich, quizás el momento más oscuro. Estamos con una crisis social en Ciernes hace ya un par de semanas, con el concepto de hambre que se replica en varias comunas. ¿Usted siente que existe la posibilidad quizás que el gobierno no escuche? El momento es distinto. Esperemos que la actitud del gobierno sea distinta, que sea de acuerdo al momento, a la gravedad del momento. Insisto, lamentablemente no lo ha sido antes. El presidente ha hecho durante su mandato, durante este, su segundo mandato, en distintas oportunidades, algunos llamados a la unidad nacional, a grandes acuerdos, pero en los hechos, en la práctica, su actitud en los proyectos de ley, en la discusión legislativa siempre ha sido insistir con su verdad, con su visión, y sin conceder, digamos, ni construir acuerdos que incorporen las visiones distintas, las visiones de la oposición, que además tiene mayoría en el Congreso Nacional. Esperemos que esta vez sea distinto. Como tú dices, el momento es distinto. Esperemos que la actitud del gobierno también sea distinta. Ustedes, señor Maldonado, ¿quién van a poner como representante en esta mesa? Ya estaba revisando declaraciones, por ejemplo, Fugat Chaín, la ECE pone a José Gregorio, ex ministro de Economía, ex ministro del gobierno de Ricardo Lagos, también, quien fue presidente del Banco Central. ¿Ustedes quiénes van a proponer como representante del Partido Radical en esta mesa? A ver, primero, yo no tengo información oficial de que haya una mesa técnica o no se nos ha solicitado tampoco nominar a un representante. Hemos tenido contacto con el gobierno y el gobierno nos ha estado hablando por este tema de la convocatoria, digamos, que hizo el presidente ayer a un gran acuerdo. Y nosotros pensamos, como Partido Radical, que todo diálogo debe ser institucional. La institución significa político entre el gobierno y los partidos. Los técnicos, los expertos son muy valiosos, pero no suplen a las autoridades o a los representantes políticos. Entonces, yo creo que su rol es asesorarnos, pero no me parece que una mesa técnica sea el camino, sino que más bien un diálogo político para ver cuál es la mejor manera de hacernos cargo de la situación grave que está enfrentando el país, cuál es la mejor manera de enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicos y sociales, y con asesoría técnica, por cierto, sin duda. Pero no me parece que una mesa técnica sea el camino. No depende de mí, pero a mí no me parece que ese sea el camino. Señor Maldonado, ya ustedes fueron parte de la nueva mayoría. Ya uno de los partidos que fue parte, por lo menos de la coalición de gobierno que apoyó en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, fue el Partido Comunista, que se restó de esta convocatoria mientras no se acojan medidas de organizaciones sociales y oposición. ¿Cómo usted, no es valor a la palabra, pero cómo enfrenta, cuál es su opinión respecto a esta posición que adopta el Partido Comunista? Mire, la verdad es que no quiero opinar sobre las definiciones que soberanamente estén tomando los otros partidos de la oposición. Yo creo que sí como oposición hemos estado avanzando en una mayor coordinación, en tratar de construir una alternativa de futuro que le ofrezca respuesta a las demandas que la ciudadanía instaló con tanta urgencia, digamos, en el estallido social de octubre, en materia de tributar, en materia de pensiones, de salud, de educación. Entonces, yo espero que en general la oposición, todos, ojalá los partidos de centro izquierda, o por lo menos la mayoría de los partidos de centro izquierda, tengamos la mayor coordinación posible también en esta etapa de la pandemia, en la proposición de medidas como lo hemos hecho. Hemos hecho propuestas globales como oposición que, insisto, no han sido atendidas por el gobierno. Yo, perdonen, digamos, que uno diga esto, pero es la realidad. La realidad es que el gobierno hasta ahora no ha escuchado. Por eso digo, ojalá esta vez sea distinto. Porque reviso, perdón, señor Maldonado, yo reviso sus palabras, o sea, lo escucho ahora y estaba revisando hace un rato, antes de entrar al estudio, declaraciones del presidente del PPD, del presidente del ADC, del presidente del PS, y casi todo ese escepticismo está muy presente al momento de sentarse en esta mesa. Claro, que lo que pasa es que no es un escepticismo filosófico, digamos, no es que seamos de la escuela de los escépticos, sino que se ha construido por la experiencia concreta que hemos tenido durante estos dos años de este segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, que siempre que nosotros, se dice que la oposición obstruye, que encuentra todo insuficiente, nosotros, todas las declaraciones que hemos hecho, todas, todas, a propósito del estallido social, a propósito de la pandemia, siempre hemos incluido propuestas, propuestas alternativas, propuestas alternativas, propuestas para mejorar las propuestas del gobierno, o propuestas alternativas que pensamos que podrían funcionar mejor. Y hasta ahora nunca se ha escuchado. Hay como una, no sé, una definición política del gobierno, no sé si del presidente, imagino, porque él es el que le pone el sello a su gobierno, de no ceder, digamos. Este es un gobierno bastante más ideológico que el primer gobierno de Sebastián Piñera, es un gobierno bastante más de derecha, digamos. Lo ha demostrado en la práctica. Esperemos que ahora, en esta situación de emergencia nacional, realmente actúe con criterio de unidad nacional, más allá de las palabras, que esté dispuesto a construir acuerdos. Pero aquí claramente la discusión, señor Maldonado, usted habla de esto es un gobierno más de derecha que la primera administración de Piñera, y uno puede ver que aquí, en este país, como en todas partes del mundo, el rol del Estado que está adquiriendo en esta coyuntura es vital. Aquí, ya de izquierda a derecha, aquí el Estado se está tomando como el principal protagonista. Un Estado tan robusto que quizás a la derecha no le hace tanto sentido, quizás en la discusión más purista. Pero habla quizás de un Estado con un rol que quizás no tiene tanta relación con esa derecha, e insiste en el concepto dentro del purismo de la discusión política. Sí, claro. Bueno, efectivamente la crisis está demostrando, digamos, la necesidad, como lo dijo la expresidenta Bachelet hace unos días, de una red de protección social fuerte, de un Estado fuerte, porque evidentemente en los momentos difíciles, si el Estado es la expresión nuestra, toda la sociedad, nosotros estamos representados a través del Estado. El Estado es la sociedad políticamente organizada. El Estado somos nosotros. Y obviamente en los momentos difíciles, ¿qué es lo que más ayuda a que el nosotros, el conjunto, salga adelante? La solidaridad. ¿Cómo se expresa esa solidaridad? A través de la acción del Estado. Entonces, eso es lo que nosotros sostenemos, que se ha debilitado lamentablemente mucho la acción del Estado, y creemos que se debe fortalecer mucho hacia el futuro, en distintas áreas que ya las mencioné, tributarios, pensión, educación, salud. Pero ahora en la pandemia, sin ninguna duda, en todo el mundo lo estamos viendo, el rol del Estado es vital. O sea, el gobierno alemán acaba, por ejemplo, de tomar parte de la propiedad de la principal aerolínea de ese país para rescatarla de una posible quiebra, pero con un rol activo del Estado, donde en ese caso ha tomado parte de la propiedad. ¿Y el gobierno debería hacerlo en el caso de Latam, por ejemplo, hoy día, las noticias que conocimos? Mire, ahí hay distintas visiones de los economistas sobre cuál podría ser la mejor fórmula, pero que sin duda cualquier fórmula de ayuda a cualquier empresa de gran tamaño, no pongo ahí las pymes que tienen otra dinámica, en fin, y otra situación. Pero cualquier empresa de gran tamaño, cualquier solución de apoyo estatal tiene que ser con una contraprestación que resguarde el interés del Estado. No se puede estar regalando dinero a nadie porque el dinero es de todos. Todos lo necesitan, lo necesitan más quienes tienen menos. Y a las grandes empresas se les puede ayudar por su valor estratégico, pero en condiciones que el Estado recupere, digamos, debidamente y con los debidos intereses o beneficios, ese aporte que pueda eventualmente, digamos, facilitarles ahora. Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.